En the View State en su 79 versión van quedando todos listas, la partida no demora. En the East View State en su 79 versión se dio la partida, es bastante nivelada por fuera, Tisno Smiler, salta en la punta por dentro, Hover, go tighter, va presionando por el medio hacia la segunda posición, tercero por dentro va quedando, Meso Emestive, va quedando en la tercera posición, Tisno Smiler, va dominando el comando por medio cuerpo, un cuerpo entero, segundo está Hover Negotiated, está en la segunda posición, tercero va quedando por el medio, Meso Emestive, de cuarto por fuera va pasando Bishop Gordhardt, en el quinto lugar ha quedado la favorita Bonita Blanca, ha quedado unos 10 largos de los punteros, acercándose a los 850 metros, el comando lo mantiene, Tisno Smiler, mantiene el comando por tres cuartos de cuerpo, Hover Negotiated, está en la segunda posición, tercero va quedando Meso Emestive, de cuarto por fuera, va avanzando Bredis Gordhardt, en el último lugar trata de acercarse, el ejemplar Bonita Blanca, acercándose a los 700 metros, el comando lo mantiene por un cuerpo claro, Tisno Smiler, mantiene la punta por un cuerpo, segundo adentro, está Hover Negotiated, está en la segunda posición, tercero va avanzando por dentro, Meso Emestive, de cuarto por fuera pasando Bredis Gordhardt, va avanzando y la entrada, está metiendo Bonita Blanca, va pasando ejemplares por la parte exterior, acercándose a la recta final, Tisno Smiler, mantiene el comando por dos cuerpos y medio, Bonita Blanca, viene aventando Rauda por la parte exterior, Tisno Smiler, medio cuerpo, Bonita Blanca, va pasando de viaje por fuera, Bonita Blanca pasa y bota, irá Cortís a bordo, segundo está quedando Tisno Smiler, en los 150, Bonita Blanca, dos, tres, cuatro, Cuerpo, Bonita Blanca, irá Cortís, Ruiz Rodríguez y tú Michael, se están ganando de His View State, segundo está finalizando Tisno Smiler, tercero está arribando, Bredis Gordhardt, de cuarto finaliza Hover Negotiated. Bonita presentación de esta potranca.